Hace cinco años, el concepto de refugiado climático nos sonaba a ciencia ficción. Hoy, lamentablemente, empieza a ser una realidad que cada vez nos cae más cerca. La velocidad, la inmediatez o la rutina en la que estamos en nuestro día a día, nos hace tener una visión cortoplacista del mundo. Esto provoca que no sea fácil darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Los datos indican que la situación de la crisis del agua ha empeorado con respecto a las más. La lección que he aprendido de la perspectiva es que el futuro menos probable es aquel en el que nada cambia. Las cosas cambiarán, seguro, y más rápido y más profundamente de lo que creemos. Si realmente queremos que el futuro sea mejor, tenemos que empezar a cambiar la manera como actuamos ahora. Desde BBK nos dimos cuenta de que ignorar el futuro no es una opción. Siempre se presenta antes de lo que esperas y viene además para quedarse. Por eso, este proyecto nació del sentimiento de responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones y de extenderlo así a toda la sociedad. Cuando BBK me contó del reto, yo pensé, este es un proyecto monumental y complejo, ya que es la única en el mundo, ya que tiene una interacción con la Pleamar y la Bajamar. BBK tiene la visión siempre de apostar por proyectos de gran impacto social, por eso no podía decir que no. Me enamoré de la idea, nunca imaginé crear una escultura viva. Con la escultura quisimos conseguir que la gente pudiese mirar a los ojos a su yo y a las generaciones venideras. Y con el corto de Villar quisimos lograr que comprendieran lo que puede llegar a sucedernos en un futuro próximo. Este proyecto, que puede ser el proyecto más grande que hayamos hecho nunca desde Comunicación, es un intento por poder mirarse a uno mismo, pero sobre todo mirar a una generación venidera que nos mira expectante. Una escultura que es un mensaje en sí mismo, mirar a los ojos a nuestro yo y a las generaciones venideras. Y un corto de Villar, del mañana, para poder comprender lo que puede llegar a suceder. Todo lo que hemos presentado en el corto es el resultado de una investigación conjunta con BBK para explorar qué puede llegar a pasar si no empezamos a adoptar modelos más sostenibles. Son escenarios plausibles y que sucedan o no depende en gran medida de lo que empezamos a hacer hoy. Espero que esta obra ayude a la gente a reflexionar y a ver cómo la escultura puede llegar en un momento en que ya no estemos a flote. Llevamos mucho tiempo defendiendo el poder que tiene la gente de cambiar las cosas. Solo es necesario darnos cuenta de que con cada decisión que tomamos, elegimos si nos hundimos o nos mantenemos a flote. Gracias. 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 Gracias.